Habían pasado apenas dos semanas desde que Karen Arias, de 31 años, se había casado el 4 de junio, cuando su antiguo novio, el sargento Franklin Ferreiras, acabó con su vida y se suicidó. Ellos decían como que eran familia, que eran hermanastros, que eran hermanos, y eso es completamente erróneo, eso no es real. El que dio esa información, nosotros lo que queríamos aclarar a esa parte es que no eran hermanos, de que hubo una relación un tiempo pasado, es verdad, que tal vez no asimiló, de que no entendió, o de que no superó, ya es otra cosa. El marido de Arias se encuentra en Estados Unidos y aún no había confirmado su asistencia al funeral. Al destacar que Arias siempre estaba al cuidado de su única hija de 9 años, Burgos indica que toda su familia está consternada en un ambiente de pesadilla. Mi mamá no puede ni siquiera conversar, mi mamá es la única hembra, entonces ya no se podrá imaginar cómo debe sentirse mi mamá, y esta noticia nadie se la esperaba. Nosotros estamos sufriendo un proceso actualmente que todavía para nosotros es un sueño, y que pensamos que vamos a despertar. Destacó que desde que se enteraron de la tragedia, su madre se encuentra en estado de shock sin poder articular palabras. Los restos de Karen Dalisbet Arias Arias serán expuestos este miércoles a las 10 de la mañana en la funeraria Grecefu en la avenida Las Américas en Santo Domingo Este. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.